Muy bien, querida comunidad, pues vamos avanzando, vamos muy bien, acercándonos a la recta final con dos extraordinarias conferencias y que hoy me toca presentar a un gran amigo, pero no solo eso, sino ha sido un entrenador, una inspiración, alguien que me ha llevado a salir de mi caja y de mi zona de confort. Él es mercadólogo, está certificado en diferentes áreas como neuromarketing, neuroventas, tiene su formación en coaching transformacional y en el arte de hablar en público. Recibió el nombramiento de doctor honoris causa otorgado por el claustro doctoral iberoamericano por su excelente desempeño y destacado liderazgo a favor del país, la cultura y la humanidad. En sus talleres y conferencias proporciona herramientas certificadas con aplicaciones prácticas y totalmente útiles que el participante puede aplicar de inmediato para mejorar e incrementar sus resultados personales y profesionales. Y no solo eso, yo lo considero como el padrino de mamá digital porque ha estado con nosotros en diferentes momentos, estuvo en la expo mamá digital de aquí de Playa del Carmen y que fue un gran honor tenerlo con una gran conferencia. Y hoy está con nosotros Antonio Arreguín, con la maravillosa conferencia de cómo conectarnos a nosotros mismos. Mi querido amigo, precioso, ¿cómo está? Gracias, gracias Lili, gracias por tan hermosa presentación y a todas ustedes, queridas amigas que están ahí conectadas, amigos también que están por ahí conectados. Muchísimas gracias, en verdad, Melba, que estás en backstage. Un saludo muy grande para ti, mi reconocimiento. A todas y cada una de ustedes, hermosas personas que hacen posible este tipo de enlaces. El mundo necesita conectarse de diferentes maneras. No solamente el 5G es aquello que nos va a hacer conectarnos mejor y en forma más rápida. Es el 5G del corazón y del cerebro. Y de eso quiero platicarles el día de hoy. Querida Lili, sabes que te quiero mucho y que te reconozco demasiado también el esfuerzo que siempre estás haciendo para lograr que nos vinculemos. Así que en este día, en los minutos que vamos a tener disponibles, quiero compartirles a ustedes algo de información que espero que sea de mucho valor. Yo les voy a pedir a todos y cada uno de ustedes que ya están conectados y conectadas, que me hagan sus preguntitas. Dense la oportunidad de preguntarme. Dense la oportunidad de opinar y vamos a estar interactuando. ¿Qué te parece, Lili? Maravilloso, Antonio. Pues eso es tu espacio, es tu casa, es tu escenario. Gracias por compartir tus dones. Adelante. Ah, gracias, gracias. Y pues aquí, queridas amigas, la verdad, y antes de empezar, un reconocimiento también bien grande a mi querida amiga, que quiero mucho a Leila Fittipaldi. Si estás por acá todavía, en realidad te reconozco también, querida Leila. Guau, qué hermoso cartel hicieron aquí las chicas de Mamá Digital, ¿sabes? Bueno, pues encantado de compartirles, queridas amigas. ¿Por qué es tan difícil conectarnos a nosotros mismos? ¿Qué es lo que nos impide llegar a encontrar eso que nos une, no a los demás, sino a nosotros mismos? Hace unos días, en uno de mis momentos de reflexión, yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué estando tan cerca mi corazón, de mi cerebro, me cuesta tanto trabajo conectarlos y unirlos? ¿Por qué nos llega a resultar tan complicado el que podamos generar esta unión? Si te das cuenta, son escasos centímetros. Sin embargo, en ocasiones, la distancia es más larga que la que pudiera ver de aquí a cualquier otro, a cualquier otro espacio. Llamémosle el universo que es tan amplio, pero a la vez tan reducido. ¿Por qué llega a ser tan reducido? Porque en muchas ocasiones, cuando queremos nosotros dar y dar y darle a todos los demás, y conectarnos con todos los demás, olvidamos que la verdadera esencia de la conectividad está en nuestro interior. Y de esto te quiero platicar y compartir el día de hoy. Te voy a compartir unos conceptos, pero no solamente conceptos, también herramientas. Así que quédate hasta el final de esta charla y a la que sigue y a la clausura, porque créanme que este tipo de esfuerzos son vitaminas para el alma, para nuestro corazón y para nuestra mente. Así que con esto vamos a empezar. ¿De qué sirve tener el mejor wifi en nuestra casa? Si nuestros hijos están guardados en su cuarto. Si les hablamos para que vengan a comer y no quieren venir a comer. Es más, quieren que tú le lleves el plato a su cuarto. De pronto entras al cuarto y te das cuenta que tienen un hilero de platos y de vasos. Y ahí están ellos súper conectados. ¿A qué? A lo que ellos dispongan, a sus videojuegos, a los enlaces con amigos, a lo que quieran. ¿Y de qué sirve tener el mejor wifi? Y bajar las mejores recetas. Y bajar los mejores consejos. Si no le das lo mejor de ti o no le damos lo mejor de nosotros a nuestras familias. Entonces, ¿de qué sirve tener la mejor conexión en términos técnicos cuando no hemos logrado mejorar la conexión con nosotros mismos hacia nuestro interior? Parece fácil. Sí, parece fácil. Parece fácil decirlo, pero no es tan complicado hacerlo, ¿no? ¿Sabes? Entonces, el gran problema de esto es que no hemos logrado conocer la esencia de nosotros mismos. Creemos nosotros que darle a nuestras familias los mayores y mejores placeres, la mayor y mejor comodidad, eso nos hace a nosotros ser personas exitosas. Y aquí vamos encontrando, vamos a empezar a definir, vamos a tratar de definir lo que para ti pudiera ser éxito o no. Porque, ¿sabes? El éxito es un valor relativo desde mi punto de vista. El éxito para mí es un valor relativo. Porque para mí lo que puede ser éxito tal vez para ti no lo sea. Porque para mí ser exitoso a lo mejor significa mucho esfuerzo y tú no tienes que ponerle tanto esfuerzo, independientemente de lo que suceda. Hace poco, hace unos cuantos meses, se dio una reunión, una fiesta en la casa de mis padres. Don Luis, mi padre, de 76 años, y mi mamá, doña Marta, de 71 años. Estábamos en la reunión celebrando los 51 años de casados de ellos en su casa, en la casa de mis padres. Y había, ya te imaginarás, ay, Diosito santo, era un desorden aquello. Tantas, pues ya generaciones, ya sabes, estaban ellos que son mis papás, estábamos nosotros que somos sus hijos, estaban nuestros hijos, y estaban, en algunos casos, los hijos de nuestros hijos. Es decir, habíamos cuatro generaciones, más los colados, ya sabes, ¿no? Las nueras, los yernos, el primo del yerno. Total, aquello era un desmadre. Y el ruidajo era tal de que los niños se caían, unos lloraban, otros estaban jugando, otros riéndose. Santo Cristo, era una cosa. De pronto, levanto la mirada, estaba yo en una mesa y veo que mi papá estaba en una esquina. Allá estaba sentadito solo en una esquina, ¿no? Y estaba viendo a todos. Y estaba así su cara seria, ¿no? Más que seria, reflexiva, creo yo. Entonces dije, pues voy con mi papá. Voy, camino con él. ¿Y qué onda, papá? ¿Qué onda, hijo? Pues nada, aquí me voy a sentar contigo. Ah, siéntate, ándale. Ya me siento en la hora. Y empezamos a platicar de esto y del otro, de aquello, que mira aquel. Y vas a ver, el güerito le va a pegar al otro y va a salir corriendo la mamá. Ya sabes, ¿no? El chisme. Estamos viendo. De pronto, yo porque estaba pasando por una situación apremiante, le pregunto a mi papá. Oye, papá, ¿qué es para ti el éxito? Me volteé a ver. Voltea hacia enfrente y con su manita le hagas así. Y eso, hijo. Eso. Es el éxito. Toda mi vida trabajando, dice mi papá. Toda mi vida trabajando, esforzándome. ¿Cuántas y cuántas veces los desvelé a ustedes porque yo estaba trabajando dentro de la casa? Y ustedes se enojaban en ocasiones. Papá, ya deja de trabajar. Y hoy me encuentro tan satisfecho al ver que aquí está mi familia. Toda mi familia. Hijo, yo soy el hombre más exitoso del mundo. Cuando yo escuché eso y viéndolo, mira, ahorita me vuelvo a poner sentimental, emocional. Porque en muchas ocasiones nosotros nos desgarramos completamente, nos entregamos por completo a nuestras tareas, a nuestras tareas que dirían los que conocen mucho de estos temas, nuestras tareas de esta tercera dimensión. Nos enfrascamos tanto en ello para cumplir, para hacer, para hacer, para hacer qué, para hacer lo que dicen que tenemos que hacer. Nos esforzamos tanto por ser congruentes con estas máscaras que nos colocamos, que olvidamos la esencia, el valor y la importancia de las cosas que realmente valen en la vida. ¿Y qué es lo verdaderamente valioso para ti en tu vida? No te voy a cuestionar, no te voy a preguntar qué opinas tú del éxito y qué es para ti el éxito. Vaya, eso tú lo tienes que definir. Es tu tarea de vida. Lo que sí te voy a decir y sí te quiero compartir son tres elementos que personas a quienes yo considero exitosas en la vida, en diferentes ámbitos de la vida, en lo personal, en lo económico, en lo familiar, en lo profesional. Personas que para mí significan una referencia me han explicado y yo en mi tarea he encontrado tres puntos coincidentes y esos te quiero compartir. Espero que puedas tomar nota al respecto si es que esto te interesa y si no, pues aquí sigue de todas maneras. No se me vaya y pregunte, pregunte, sea preguntón. Como dice mi querida amiga Leila, sea cuestionador, cuestionelo. Tres cosas. Imagínate que nosotros tuviéramos un maravilloso baúl. Imagínate que yo tengo un maravilloso baúl. Ese baúl contiene en su interior un maravilloso tesoro. A ese tesoro se le llama éxito. Pero para poder abrir ese baúl, tú, tú tienes que hacer cosas importantes. Pero la más importante de ellas, la más importante de estas cosas es abrir el baúl. Para abrir ese baúl, tú necesitas sí o sí, pues que tener esa llave. La llave que abra a ese baúl, a esos candados. La primer llave me dijo en una ocasión un amigo mío que es muy sabio. Me dice Antonio, para que tú puedas abrir ese primer candado, necesitas una llave. Esa llavecita es la llave del pensamiento. ¿Cómo el pensamiento? ¿Cómo es así que el pensamiento? Sí, es tan sencillo como eso. El pensamiento. Mira, el pensamiento no es otra cosa más que la capacidad que tú y yo podamos tener de creer que sí podemos lograr las cosas. ¿Qué es lo que sucede? En muchas ocasiones nosotros queremos algo, pero sentimos que no tenemos la fuerza, el valor o la posibilidad de lograrlo, de alcanzarlo. O sea, vivimos queriendo cosas, pero no creyendo que podemos alcanzar las cosas. ¡Yo quiero ser feliz! Pero creo que no voy a ser feliz. ¿Pero por qué? ¿Qué te limita eso? ¿Cuántas personas han dicho ese tema de si lo puedes creer, lo puedes crear? Mira, hace poco, en las investigaciones que realizo y en los estudios que hago, encontré que es verdad, aunque ya sabemos que el 95% de nuestras decisiones son inconscientes, subconscientes, la suma de las dos. En el 95% pues de nuestras decisiones las hacemos de forma irracional y solamente un 5% de forma racional sucede lo siguiente y pasa lo siguiente. En muchas ocasiones nosotros creemos, fíjate lo que tú dices, creemos pensar, creemos pensar en algo. Pero lo hacemos solamente desde la parte racional, desde la parte consciente. Sin embargo, tenemos improntados, encriptados, por así decirlo, en nuestra mente inconsciente, todo lo contrario. Creemos que queremos algo, pero tu cuerpo y tu mente inconsciente te dice que no. Quieres ser abundante económicamente, pero tu mente inconsciente te dice que no. Quieres obtener un trabajo y tu mente inconsciente te dice que ese no es para ti. ¿Por qué? Por la programación que tú ya sabes que teníamos desde niños, desde niñas, desde pequeñitos. Entonces, la primera llave que abre ese primer candado del baúl que adentro tiene un tesoro maravilloso que se llama éxito, es la capacidad de pensar, de pensar desde el fondo de tu ser que sí puedes hacer lo que tú quieras hacer. Y no tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la reprogramación de tu ser y creértelo. Y para ello, no nada más te lo tienes que decir, no es un mantra que repitas, no es un mantra que repitas, yo merezco ser feliz, yo merezco ser próspero, yo merezco abundancia económica, yo merezco... No, no solamente es eso, es importante, pero no solamente es eso. Es atender, escucha la palabra, es atender a tu mente inconsciente y apoyarte con profesionales para que te ayuden a quitar, a liberar esas trampas que le llamamos improntas, a liberarlas. Son pensamientos y son creencias encriptadas a nivel microcelular. Microcelular, estoy hablando de física y de biología, a nivel biológico lo tenemos, no solamente es de pensamiento, también es biológico, pero hay que empezar a desencriptarlo. Si tú quieres algo grande en la vida, como por ejemplo, lo más grande, ¿qué es lo más grande que puedes aspirar en la vida? Pónganme acá, en los comentarios, ¿qué es lo más grande a lo que tú aspiras en la vida? O que quisieras tener en la vida, se vale material y se vale no material, se vale de todo. Pónganme aquí en los comentarios, ¿a qué aspiras tú? Pero lo más grande, no te limites y si de entrada te limitas en algo, ya estamos jodidos. ¿Por qué? Porque te estás limitando. Y la primer llave es, no te limites. ¿Qué te limita? ¿Qué te limita? Imagínate que aquella persona que construyó aquel rascacielos gigantesco dijera, no, 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 mejor quítale tres pisos, quítale tres pisitos. No, cabrón, hay que hacerlo. No, 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 tres pisos menos. Es igual, tres más, tres menos. No, no, ¿qué te limita? La gran diferencia entre las personas que estamos trabajando y construyendo el éxito y las personas que no, está en que las personas que somos exitosos y exitosas, cuando planteamos algo, de inmediato nuestra mente se proyecta, no solamente el hecho realizado, sino el placer que recibimos cuando eso ya es realizado. Y fíjate, eso es mágico, eso es potentísimo. Cuando nosotros empezamos con un emprendimiento, con un proyecto, con cualquier cosa, y tú empiezas a pensar en las posibles pérdidas que te va a generar, en las posibles situaciones en las cuales tú vas a perder, ¡pum! Se te cae, todo se te cae, el sueño ya no existe, ya se derrumbó, ya no va adelante, mejor detente, ¿sabes qué? Dale para atrás. No vas a avanzar porque tu mente te está diciendo de entrada no lo vas a hacer y créeme, no lo vas a hacer. Pero si tú te pones a pensar un proyecto que lo quieres lanzar y en lugar de pensar en las posibles pérdidas, empiezas a pensar en todas las ganancias y en la motivación que te va a dar y la felicidad que te va a dar y el placer que vas a sentir, síguele, 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 porque entonces, y luego entonces, ya habrás abierto el primer candado. El segundo candado. Es el reconocimiento, escucha, de tus fortalezas y talentos. La segunda llave que abre el segundo candado para que adentro descubras y logres ese tesoro maravilloso que se llama éxito. Es la del descubrimiento de tus talentos. Santo Dios, esto es lo más maravilloso que podemos llegar a encontrar porque cuando nosotros encontramos cuáles son nuestros talentos, podemos abrirnos a posibilidades grandísimas que tienen que ver también, ¿sabes con qué? con el descubrimiento del propósito de tu vida. ¿Sabes una cosa que es impresionantemente cruel? Este dato que te voy a compartir, que en uno de mis estudios, de mis cursos, perdón, que estuve estudiando, lo encontré y se me hizo terrible, dato terrible. Se estima, se estima que el 99.9% de las personas que han vivido a lo largo de la historia de la humanidad, que están viviendo hoy en día como tú, como yo, el 99.9% de estas personas, seres humanos, han pasado por este momento sin conocer el propósito de su vida. ¡Ay, güey! Eso es doloroso, eso es triste, eso es lamentable. Pero no, pero no quiere decir que tú te tienes que morir también sin conocer el propósito de tu vida y por lo tanto no conocer ni descubrir tus talentos. Es bien lindo cuando tú descubres el propósito de tu vida. Cuando yo lo encontré, ¡fua! ¡Ah! Es una alegría que, indescriptible. Pero cuando logras encontrar el propósito de tu vida, todo empieza a abrirse, a cuadrarse. En una ocasión un pastor cristiano, que es uno de mis guías espirituales, yo tengo varios guías espirituales de diferentes credos. Vaya, me apego a la espiritualidad, no necesariamente religiosa, pero los guías espirituales religiosos también son extraordinarios guías, católicos, evangélicos, cristianos, budistas, inclusive protestantes que protestan, que dicen que no creen lo que no creen, pero sí creen que no creen. Es un tema bien raro de esta gente, pero también hay que rodearse de todo. Guías espirituales chamanes. Bueno, en una ocasión un guía espiritual cristiano que tengo, que admiro y respeto mucho, me dice Antonio, en la vida se te van a cerrar muchas puertas porque Dios así es. Dios te cierra puertas y te va a abrir otras puertas y de pronto tú vas a querer romper la puerta que se te cerró. ¿Por qué? Porque ahí estaba el placer, ahí estaba el amor, ahí estaba la recompensa, ahí estaba lo que a ti en ese momento te hace sentir feliz y pleno, pero de pronto, ¿sabes qué? Ya no está esa puerta, compadre, ya no está comando la puerta. Dios te dice, ya no es para ti. Y de pronto, volteas tantito a ver otros lados y ahí hay más puertas abiertas, unas más bonitas, otras más grandes, otras más pequeñas, otras más iluminadas, pero hay más puertas y de pronto nos aferramos a querernos meter por esa chingada puerta que ya está cerrada y puede ser tu trabajo, puede ser tu pareja, puede ser el proyecto, no sé, pueden ser muchas cosas. Estoy seguro que tú ahorita estás acordándote de esas puertas que se te han cerrado y que de pronto tú quieres ir a tumbarlas. Ah, porque somos bien necios. Ah, porque nos dijeron, no, 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 no se venza, usted insístan, insístan, bueno. Cuando nosotros llegamos a encontrar nuestros talentos, definimos cuál es, en verdad, el propósito de nuestra vida, las puertas se abren, pero solas, como si fueran de esos supermercados, ¿me entiendes? Paréntesis, no sé si sabías, pero esa tecnología de las puertas automáticas las inventó la NASA. Entonces, ¿tú crees que se van a estar abriendo las puertas? Pues sí, porque ya encontraste el propósito de tu vida y se te empiezan a abrir los caminos, es una cosa bien linda. Y si tú no tienes aún descubierto y despierto el propósito de tu vida, déjame decirte una cosa, estás perdiendo una oportunidad maravillosa, segundo a segundo de tu vida, estás perdiendo una oportunidad maravillosa de caminar por un camino bien lindo, bien lindo, bien lindo, Daniel. No sé cómo describírtelo, solamente sé que ahí se transita de una forma libre, tranquila, mucho más amorosa, con mucho más sentido. ¡Guau! Si logras descubrir entonces tus talentos, ¿sí? Has abierto el segundo candadito. Y el tercer candado, ¡ay caramba, falta uno! Y es secuencial, acuérdate, el primero es el pensamiento, el pensar y creer que sí puedes hacer lo que quieres hacer, pero desde adentro, no aquí bla, 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 es un chingo, pero de sentirlo y hacerlo, ¡pum! Y que vaya encaminado en tu propósito de vida. ¡Ah, vamos a ir! ¡Vamos a ir! Y el tercero, ¡ay! La tercer llave que abre el tercer candado maravilloso de ese baúl espectacular que adentro tiene un tesoro extraordinario que se llama éxito, es el enfoque, ¡enfocarse! ¿Qué? Tan sencillo y tan simple, tan sencillo, tan simple y tan complicado a la vez, ¡ah, cómo somos dispersos! ¡Ah, cómo nos andamos de aquí para allá y nos vamos por allá! Te pasa una mosca volando y la vamos siguiendo la chingada mosca y luego viene otra oportunidad de negocio y nos vamos por otra oportunidad de negocio. No, este es espectacular, la única, la más grande de tu vida, ¿cómo la vas a dejar pasar? y ¡pum!, te vas... ¡wey! Enfoque, enfoque en eso que tú quieres hacer, crear y tener, vivir en abundancia, en prosperidad, en gozo. Enfócate. Con ello, no te quiero decir que hagas una cosa a la vez, no, mucho menos a las mujeres que tienen la habilidad de hacer varias cosas a la vez porque el proceso evolutivo de su cerebro le ha permitido eso. ¡Ah! El cerebro de la mujer es maravilloso. Ellas tienen a diferencia del hombre un cuerpo calloso mucho más grueso. El cuerpo calloso es lo que une los dos hemisferios. Adentro, en el cerebro límbico o abajito del cerebro de la corteza cerebral y donde se une el cerebro límbico y la corteza cerebral hay algo que se llama cuerpo calloso, el cuerpo calloso de la mujer por los millones de años de evolución se hizo más grande que el del hombre. Eso le da oportunidad de que haya mayores conexiones neuronales entre los dos hemisferios y por lo tanto la mujer tiene mayor habilidad y capacidad para hacer más cosas a la vez. Entonces, cuando yo te hablo de enfoque no te estoy diciendo que nada más hagas una cosa a la vez. Puedes hacer dos, tres cosas a la vez. Pero lo que te quiero decir es que cuando vayas por algo ve por eso, ve por eso. Mira, ahí es donde tienes que ser terca, terca, terca como una mula pero inteligente como un delfín. Cuando pierdas el enfoque y dentro de este camino que estás siguiendo quieres seguir otros caminos ya te me vas a perder. Ten bien claro el propósito de tu vida. Ten bien claro el propósito de tu vida. Te garantizo que esa que es la segunda la segunda llave que abre el segundo candado es punto medular. ¿Qué pasa cuando no pensamos correctamente? Cuando no sentimos lo que pensamos. Es incongruencia. y como te decía hace un momentito al principio de esto qué difícil es que nosotros podamos conectar el corazón con el cerebro. Mira, ¿cómo funciona esto? Se hacen mediciones científicas con electroencefalogramas y lectura cardíaca y los dos se regulan y se armonizan. Pasa que en muchas ocasiones en la mayoría de las ocasiones las personas estamos en unas ondas cerebrales y en otras ondas cardíacas. ahí no hay armonía pero sucede que cuando nosotros llegamos y logramos armonizar corazón y pensamiento corazón y cerebro las ondas se armonizan y cuando se logra esa armonía se dice que vivimos en coherencia coherencia es distinto a congruencia la coherencia es cuando estos dos se están conectados y ¿cómo se logra eso, Antonio? Para mí algo que me ha estado ayudando en las últimas semanas meses ha sido el enfoque hacia la meditación hacia mi encuentro pones una intención y ¿cuál es la intención más grande? ¿en qué estoy súper enfocado yo ahorita en mi vida? En una sola palabra una sola palabra es mi enfoque tranquilidad mira que y te lo quiero compartir a ti porque a lo mejor podemos estar ahí conectados encontré que la tranquilidad es el detonador por decirlo de alguna forma de muchas cosas más que se van logrando si tú dices Antonio lo que yo quiero lograr en mi vida mi máximo en mi vida y si lo pones en una palabra es la felicidad está excelente te voy a decir cómo podrías tú llegar a ese punto quiero hacer una pausa ahorita ya sé que me quedan poquitos minutos voy a hacer una pausa para leer a ver para leerlos a ustedes ¿dónde andan? a ver ¿desde dónde leo? ¿desde dónde leo Lili Mayagoytia? ay pues desde acá ¿sabes? lo más valioso es ver cómo mis hijos han crecido en muchos aspectos buenísimo buenísimo no voy a leer así nomás el pensamiento se corta mucho seguimos conectados me están espiando dice Mayra tan 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 saluditos Gladys ver saludos Alma gracias por compartir mis dones son los tuyos gracias deseo vivir a partir de hoy una vida plena creativa que día a día saboree ay caramba saboree el placer de vivir y hacer lo que disfruto y gozar de un estilo de vida de comodidad estabilidad financiera y emocional bella bella que bello que bárbaro gracias Gaby gracias Pati ¿cómo descubres el propósito de tu vida? extraordinaria pregunta ¿ya me van a cortar o qué? ay ¿cómo descubres el propósito de tu vida? bien fácil no no está fácil está bien cabrón pero quiero que vayas a mi canal de YouTube Antonio Arreguín Oficial Antonio Arreguín Oficial ahí doy una entradita es un videito de unos 20 minutos en los cuales platico el proceso para encontrar el propósito de tu vida si alguna de ustedes desea meterse más a profundidad mándeme un mensajito mándeme un mensajito y yo le regalo le comparto una metodología para hacerlo a través de un entrenamiento profesional que tengo y le regalo una mega beca no es el tema ahorita pero si alguna de ustedes quieren meterse ahí con todo cariño pero por fuera ¿vale? saludos de Mexicalcingo Mexicalcingo Estado de México allá por Mexicalcingo está la montaña de Ricardo Perret no es Tenancingo enfoque dice Karen que grandes llaves deseo más que deseo es el pensar más que el deseo es el pensar que si lo logras o sea el pensamiento el poder del pensamiento pero el poder del pensamiento a nivel subconsciente inconsciente amigo excelentes comentarios si si no siento esa conexión en el corazón y cerebro mi hermoso maestro Carlos Llano me enseñó que el triunfo solo se da exacto sí 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 bueno ¿dónde dónde te mando mensaje Antonio Atreguín oficial? ahí si me ayudan a ponerlo con todo cariño para cerrar para cerrar últimos minutitos últimos conceptos hay algo que te quiero compartir acá que a mí me parece fenomenal lo que te estoy dando son recursos son recursos hay uno de los recursos más importantes que tenemos que tiene que ver con el pensamiento y con los bueno híjole es que me encantaría estar más contigo me encantaría compartirte más sin embargo voy a obviar algunas cosas te voy a hablar del poder del pensamiento y te voy a hablar de algunas leyes maravillosas universales cuando se dice universales no es del mundo universales del universo unas leyes universales mira en un día normal tú y yo tenemos alrededor de se dicen entre 60 y 120 mil pensamientos diarios 120 mil pensamientos diarios oye pues es que todo el día estamos pensando todo el día estamos pensando es bien difícil llevar a que tu mente o a tu mente llevarla a que no piense nada es complicado cuando se logra es una marahilla es un orgasmo cósmico cuando no piensas nada porque estás en la nada y cuando no hay nada existe el todo no bueno después les platico de eso ahorita pero el tema del pensamiento es un tema bien interesante te lo quiero compartir así súper rápido mira cuando nosotros tenemos digamos pensamientos normales recurrentes nosotros no cambiamos nada de nuestra vida un dato que para mí significa muy poderoso un dato que para mí es muy poderoso es el hecho de entender que de esos 120 mil de 60 120 mil pensamientos diarios diarios escucha esto el 90% de ellos se reciclan es decir lo que pienso hoy lo voy a pensar mañana lo que pensé ayer es lo que estoy pensando hoy entonces como caramba vamos a cambiarnos si estamos pensando si estamos pensando lo mismo todo el tiempo cómo nos vamos a cambiar cómo vamos a cambiar nuestros pensamientos y siempre pensamos lo mismo y aquí viene un tema y aquí viene el tema pues el tema está el tema está en que quiero compartir mi pantalla aquí está ahí estoy el tema está en que si nosotros llegamos a generar nuevos pensamientos de forma consciente escucha de forma consciente si nosotros llegamos a cambiar los pensamientos vamos a cambiar nuestras emociones es decir nuevos pensamientos son nuevas emociones de dónde vienen los pensamientos los pensamientos escucha esto los pensamientos es el lenguaje de la mente los pensamientos es el lenguaje de la mente entonces para cambiar los pensamientos tenemos que cambiar la mentalidad si nosotros llegamos a entender que puedo alterar porque si es real puedo alterar mis pensamientos puedo manipular mis pensamientos hacia un sentido al que tú quieras acuérdate que tú eres quien va a descubrir el propósito entonces vas a poder tú tener nuevos o nuevas emociones y sentimientos y lo que pasa es que las emociones te llevan a tener comportamientos y actitudes es fácil y lógico entenderlo yo tengo una emoción y eso me lleva a tener un comportamiento contigo o con otra persona y ese comportamiento me lleva a tener y a tomar decisiones y esas decisiones se convierten en mis experiencias de vida pero cuando yo logro alterar este proceso y meto a través de mi mente de mi mentalidad lo que tú estás haciendo en este hermoso congreso es cambiar tu mindset cambiar tu chip para llevarlo de tus pensamientos normales cotidianos a nuevos pensamientos a través del cambio de una mentalidad otra vez si cambias tu mentalidad cambias tus pensamientos deja de juntarte con el chino el tuerca y el pulgoso deja de estar escuchando reggaetón deja de estar metiéndote cosas tóxicas a tu cabeza deja de estar viendo las noticias que contaminan tu mente y empieza a meterte nueva información y por lo tanto cambiará tu mentalidad y por lo tanto tus pensamientos tus emociones tus comportamientos tus decisiones y tus experiencias de vida déjate cuento algo déjate cuento algo ya para terminar en este último minutito que me queda queridos amigos existen algunas leyes importantes que nosotros debemos de respetar una de estas principales leyes es la ley de la potencialidad infinita llevarnos llevarnos a nosotros mismos hacia un espacio en el cual todo puede ser posible requiere varias cosas dar da mucho y da de corazón da tanto como puedas no lo que no tengas da lo que puedas de lo que sí tienes júntate con las personas correctas eso se le llama ley de asociación piensa positivo piensa mejor eso se le llama ley de atracción la ley del menor esfuerzo deja que las cosas lleguen cuando tengan que llegar la flor se abre en la mañana y no está esperando que llegue la abeja la abeja va a llegar y va a polinizar después la flor se cierra después se marchita después tira sus semillitas y el universo se encarga de que la vida vuelva a funcionar esa es la ley del menor esfuerzo y la ley de la potencialidad infinita y créeme y créeme esto en la medida en que nosotros podamos encontrar nuestra coherencia la conexión del corazón y el cerebro y estemos en total tranquilidad habremos encontrado la mejor manera de conectarnos tú y yo por eso mi frase y mi hashtag es tú y yo estamos conectados muchísimas gracias nada gracias a ti gracias tú a darnos gracias a ti la respuesta en el chat yo no dejaba de ver bueno Antonio muchas gracias tú si eres modelante o sea predicas con el ejemplo yo quiero decirte que soy mero y me ha pedido mula 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 de mula mi papá siempre me dijo que yo era perca como una mina y me encanta porque esa es la tercera llave la tercera llave del candado que tiene que ver con el enfoque tengo un enfoque muy claro y así de mula y esto del pensamiento y del propósito yo estoy alineada con cada palabra que dijiste mis poros transpiraban con poder de escucharte y yo te digo Antonio de mi vida y de mi corazón no te vamos a soltar te vamos a no te vamos a soltar necesitamos hacer cosas sentarnos tú y yo a platicar de cómo podemos llevar esto a más y más personas porque esa es la intención el propósito y de verdad el enfoque y ayudar a que muchas mamás y muchas mujeres vivamos empoderadas porque somos grandes no me queda más que decirte gracias por ser tan generoso por prestarnos tu plataforma gracias porque gracias a eso tú dijiste hay que dar y tú predicas con el ejemplo gracias por prestarnos toda tu herramienta tecnológica para hacer que esto fuera posible de verdad de todo corazón mira gracias hay mucha gente quisiera leer cosa por cosa pero tenemos a nuestra invitada ya ahora sí que haciendo fila aquí en la plataforma para cerrar pero bueno ya sabes que eres lo máximo ya que te lo diga yo o que lo escuches viene de más pero eres lo máximo muchas gracias yo de verdad te agradezco de todo corazón en nombre de muchas gracias y te veo pronto no te voy a soltar te veo pronto para que vuelvas a decirnos aquí grandes cosas porque se quedaron muchas cosas ahí en el tinte muchas gracias Antonio te quiero gracias la próxima gracias 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 por ver el video